Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Bueno amigos de Top Trending Y el día de hoy tengo el gusto de estar con una de las voces más bellas de Latinoamérica ¿Cómo estás Carlos Rivera? Muy bien, muchas gracias Feliz de estar por este lado como habíamos platicado ahorita que llegué Y emocionado de presentarles mi nuevo disco, se llama Yo Creo Y que lo venimos a promocionar aquí a Estados Unidos Hablemos un poquito de Yo Creo Estaba leyendo tu forma de describirlo y qué lindo Cuéntame un poquito de dónde nacieron estas palabras El disco al titularle Yo Creo Viene con varias vertientes Primero es el creer en una certeza Que es lo que yo describo en el disco Que para mí es muy importante creer en aquella corazonada que tienes Cuando algo te dice que vayas y trabajes y que tengas fe Porque algún día vas a tener eso que tú quieres Y en la certeza está el confiar en el que va a pasar Y creer de verdad que va a pasar Y entonces empezar a trabajar para que suceda Y por otro lado es el Yo Creo de crear La mayoría de las canciones de este disco son de mi autoría Entonces, pues bueno, como creador, como creativo, como autor Pues también tiene mucho que ver el que le haya puesto también ese título No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en este instante junto a ti Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir Es un disco con muchas emociones O sea, los temas son como profundos Sí, son canciones que yo quería eso, que emocionaran Yo creo que si la música no te emociona Entonces estamos en un mal camino Y la idea de hacer este disco De poder comunicar mi música a través de mis canciones Como autor, como intérprete también Porque tengo canciones de otros autores Que escriben para mí, como el Maestro Manzanero, por ejemplo Sin embargo, el disco va más allá del romance Yo no quería hacer un disco romántico Yo quería hacer un disco de amor Y cuando te vas al amor Dices, bueno, ¿y cuál es lo distinto del romance al amor? Pues bueno, que no es lo mismo que una canción O que una frase se la digas a tu pareja Que se lo digas a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos A la gente que tú amas Y amas de verdad Porque no quiero decir que uno no ame tan bien a la pareja Obviamente también pasa Pero que no es lo mismo poner una canción un 14 de febrero Que poner esa misma canción Un 10 de mayo Bueno, en México es el 10 de mayo Que un día de las madres Que un día O el día cualquiera en el que tú le quieres agradecer O en el día cualquiera en el que tú Quieres demostrarle tu amor A esa persona que más amas Y que no necesariamente tenga que ser una pareja Porque como mucha gente dice Bueno, pero si no estoy enamorado ¿A quién le voy a dedicar esta canción tan bonita? Dice, bueno, no necesariamente tienes que estar enamorado para amar Porque todos amamos Todos los días amamos A quien sea Tú amas a tus padres Si tienes hijos, amarás a tus hijos Si tienes hermanos, a tus hermanos A tus amigos O incluso a tu propia carrera Como yo amo mi carrera Yo amo cantar Y incluso a esa acción que amo hacer Que es cantar También le puedo dedicar a estas canciones Son como amores distintos Es lo ilimitado del amor El amor en sí es ilimitado El amor en sí es eterno Es incondicional Y cuando es de verdad, obviamente Si no es de verdad Pues entonces es otra cosa Y ahí viene la diferencia Entre el amar y el querer Y este es un disco de amar Las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo Extrañándote ¿Cómo ha cambiado este Carlos Rivera Que vimos en el reality show Hace algunos años Que te venimos siguiendo desde ahí Y desde ahí uno se daba cuenta Que tu voz iba a llegar muy lejos ¿Cómo ha cambiado? Pues he cambiado mucho Porque a pesar de haber ganado Además de ese reality La academia Yo pensaba que a lo mejor en ese momento Iba a pasar muchísimas cosas A lo mejor iba a pasar lo que está pasando ahora Y no pasó Entonces, pues ese Carlos Que venía con una ilusión tremenda Y que soñaba con cantar Y en muchos países Y hacer giras Y pues se dio cuenta que había que trabajar Para que eso llegara Entonces, el que soy ahora Pues soy mucho más ¿Cómo te diré? Mucho más Sigo siendo soñador Pero sigo conectando mucho más con la tierra O sea, ahora Las cosas que hago Por eso es yo creo Es algo mucho más contundente Ya no es tanto en un yo sueño Sino en un yo creo Que de hecho en inglés sería Exactamente, con certeza En inglés sería mucho más certera La frase El I believe Porque en México O en Latinoamérica De repente el yo creo Pues el I guess El yo creo Casi con duda Y entonces cuando decía Bueno, es I guess O I believe Dicieron es I believe Es de verdad Yo creo De creer Y entonces Cuando llego a este título Justamente dices Bueno, ¿cómo ha cambiado? Pues ha cambiado en eso Ha cambiado en decir antes Yo sueño Yo deseo Y ahora es un yo creo Yo sueño Pero yo creo Entonces Eso se llega con los años Se llega con las experiencias Con las subidas y bajadas Y con los comienzos Me ha tocado volver a comenzar muchas veces Pero que también Me ha dado la La capacidad de 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 seguir soñando Pero con la certeza De que los sueños se cumplen Se hacen realidad Cuando tú los trabajas Para que se cumplan Quiero ser El único Que viene entre tus besos Y yo quiero ser El huracán Que viaje por tu cuerpo Y yo quiero ser La otra mitad Que buscaste tanto tiempo Quédate aquí Solo tienes que decir que sí Amigos de Top Trending Soy Carlos Rivera Les quiero mandar un beso gigante Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!